Viviendo en un mundo de odio escaso de amor No sean como el montón de gente que odia Amen Busquen la felicidad en su alma Hablen con ustedes mismos Y dense cuenta de lo privilegiados que somos de estar respirando Y no pierdan un segundo de la vida en algo que no les gusta Nada de imposible, se lo juro No quiero sonar cusi, pero es real, o sea No, 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 no